Buenas noches y estabas escuchando la entrevista con Margarita Stolwisser hace un rato. ¿Hay algo que quisieras comentar al respecto? De todo, la verdad que fue una entrevista interesante, pero la verdad que me espanta porque es una persona que no tiene coherencia como para plantear lo que está planteando y ni capacidad ni entendimiento de las situaciones. De hecho hizo denuncias que la llevaron a decir mentiras y tiene ahora una causa ella por las mentiras que dijo. Pero esta falta de coherencia, pertenecía a la UCR, después se juntó con los socialistas, después con Massa, ahora es amigable con Macri, todo detrás de una estrategia que plantea combatir la corrupción supuestamente, pero de quien hace unos años decía que era un corrupto, la vimos en una foto presentando otro libro que era el libro El pibe de Gabriela Cerruti, que precisamente denuncia y describe los casos de corrupción de Macri, ahora junto a Macri, la verdad que es poco sólida en sus fundamentos, muy mediática, con mucho apoyo de los medios de comunicación, pero la verdad que espanta. ¿Ninguna de sus denuncias sentís que te interpela, digamos, por tu rol como presidente de Aerolíneas en su momento? Ninguna. Bueno, igual Mariano, ahora justamente hay un pedido de un fiscal de información de Aerolíneas respecto de los comprobantes de alquiler de Gabriela Cerruti. No es de ahora, es de hace muchos meses atrás. Bueno, pero lo que dice Aerolíneas es que esos comprobantes de los alquileres de los hoteles no están de los hoteles de los que eran de Aerolíneas. No, sí están. Fueron presentados en enero de 2015. Esos hoteles fueron contratados por Aerolíneas Argentinas cuando Aerolíneas era privada. El grupo Marsans contrató ese hotel e incluso ese hotel no era de la empresa Otesur que después adquirió. No era todavía de Otesur. Claro. Ese hotel fue ganando las licitaciones todos los años porque Aerolíneas hace un concurso de precios para contratar el hotel más barato. Lo contrató Marsans, lo siguió contratando el Estado cuando lo gestionaba Alac, cuando lo gestionaba yo, y lo siguió contratando el Estado con la gestión de Isela Constantini hasta hace un mes. Que hicieron un nuevo concurso, volvió a ganar ese hotel con precios más bajos, y sin embargo la actual gestión se la dio a otro hotel cuyos dueños son parientes del jefe de gabinete y del secretario de comercio actuales. Así que... Lo que pasa es que independientemente del valor, yo entiendo lo que vos decís. Ahora, una vez que el hotel pasó a ser de quien está conduciendo el país y Aerolíneas estatal, ¿es incompatible que alquilen justamente ese hotel? Digo, debe haber otras alternativas. Creo que fue el año 2010 o 2011, se hizo una consulta a la Oficina Anticorrupción que dijo que no había ninguna incompatibilidad porque si bien la propiedad del hotel era de una empresa de Cristina, ese hotel estaba concesionado y lo explotaba otra empresa distinta. Entonces continuó Aerolíneas mandando las tripulaciones a ese hotel, como manda a otro hotel en Córdoba, a otro en Tucumán, a otro en Madrid, Miami, cada una de las escalas donde tiene postas. Mariano, más allá de los hechos puntuales de corrupción que puede haber habido durante el kinerismo... Pero necesito, si hubiera sido tan irregular, ¿por qué estuvo ocho meses más durante el gobierno actual Aerolíneas mandando sus tripulaciones a ese mismo hotel? No había nada irregular. Te retomo, más allá de los hechos puntuales de corrupción que hubo en el gobierno anterior, en el kinerismo, ¿crees que ustedes como fuerza política subestimaron y además también como gobierno subestimaron el peso de la corrupción? ¿Lo subestimaron como hecho político? ¿Dijeron, bueno, no es tan importante a la gente, no le importa tanto esto y finalmente sí importa mucho? No, también escandalizó siempre la corrupción, ¿eh? No, 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 para nada subestimamos. No te lo personalizó vos, digo, como gobierno. O el daño que podía hacerle al proyecto. Tal vez no tuvimos las herramientas, tal vez no logramos perseguir de manera eficaz totalmente la corrupción. Pero nosotros no nos escandaliza la corrupción, siempre. De hecho, mi primera aparición pública fue denunciando a un empresario corrupto que quería comiar a mi viejo para que no se apruebe una ley que perjudicaba sus intereses. Esos lobbies de los que hablaban recién. Así que no pasa por ahí. Sí, tal vez debimos haber avanzado más en algunos controles, en algunos sistemas. Yo estoy de acuerdo y comparto la preocupación de los que quieren combatir la corrupción. Pero me parece que a todos estos que circulan ahora por los canales no les preocupa combatir la corrupción, sino un proyecto político. Un proyecto político que no llegó al gobierno para corromperse y para enriquecerse, como dijo recién Stolviser. No es que se crearon 2.000 escuelas, se nacionalizó Aerolíneas, YPF, se crearon 5 millones de puestos de trabajo, se construyeron satélites y todo lo que se hizo en estos 12 años para enmascarar la corrupción. La verdad que es una estupidez bastante grande. Ahora, más allá de lo que dice Stolviser, están quedando bastante solo lo que son los sectores más de la cámpora o de lo que llamamos el kirchnerismo puro, en función de que después de lo de López, sobre todo, empezó a despegarse el peronismo. Ya se habían despegado un poco antes, pero eso fue como lo que terminó, digamos, la gota que rebalsó el vaso para alejarse. ¿Hacen un mea culpa respecto a eso? Porque no es solo Stolviser o algunos sectores más importantes de la oposición. También dentro de su propio espacio político del peronismo se les están yendo. Esos son problemas de los dirigentes y de la política, la verdad. Que nosotros hacemos mea culpa por las cosas que no pudimos profundizar. Recién lo escuchaba mi viejo diciendo que había leyes para mejorar la progresividad de los impuestos que no pudimos implementar. La verdad que nos preocupa esa agenda. Cómo hacer para que no haya tarifazos como los que hay, ver qué pasa con el empleo, con el poder adquisitivo del salario. Después las cuestiones de los dirigentes, veremos cuando haya elecciones, cómo se dirimen. Hoy no son los problemas de la gente. Gracias, Mariano, por haber venido esta noche a Día Cero. Vamos a mostrarte ahora qué aprendimos esta semana.